Que por qué te quiero, porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste, dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero ¿Por qué te quiero? No, 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 no Ya ven, haber empezado Ay, por favor, pero no se pongan nerviosas. No, si yo no estoy nerviosa, nada. Creo que estoy, doña Pura, asustada. Asustada de verdad, verdad. Ay, Dios mío. No pueden haber terminado, ¿no? No, no, todavía no es tiempo, muy rápido. Estos muchachos vinieran, pues, para que contaran a ver qué cosa está pasando. Bueno, pero tranquilices. Ay, te apuro. Pensá que en estos momentos pueden estar operando a Topacio y los ojitos. Que el siervo de Dios José Gregorio Hernández me la ampare. Que el gran poder de Dios me la proteja. Amén. 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 Gracias. No, lo que pasa es que te levantaste muy temprano, mi vida. Dios mío, yo no sé qué ocurre, pero este reloj no camina hoy. Bueno, y Evelio no te dijo que te llamaría enseguida, ¿ah? Sí, Lala, sí, me dijo que me llamaría enseguida. Él me lo prometió, Lala. Él me prometió que cuando terminara la operación, enseguida me llamaría del mismo hospital. Ay, Dios santo, Lala. Dios santo, como quisiera estar allí. Como quisiera estar allí, pero... Dios mío, no sé por qué tengo tanto miedo. Tengo tanto miedo, Lala. Amén. Gracias. 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 Puedes descansar. Lo felicito, trabajó usted muy bien. Y tu ayuda fue muy valiosa. Gracias. Con permiso. Vámonos. Daniel, perdona, pero yo quería hablar contigo. Quisiera pedirte una opinión sobre un asunto. Bueno, tú me dices. Podemos verlo en mi consultorio, ¿te parece bien? Ok, pero vas a estar seguro para buscarte. Te espero. Muy bien, hasta luego, Daniel. Hasta luego. ¿Cómo sigue? No sé. Cuando la pasaron de la camilla a la cama, dijo algo. Pero ahora está inconsciente. Yo no sé si llamar a la señora Blanca. No, todavía no. Espérate. Pobrita. Soy yo. Pobrita. Mamá. ¿Te duele? No. No. Topacio. Topacio, ¿cómo te sientes? Emilio. Emilio. Avísale a mamá. Y a saberlo. Sí, sí, sí. No te preocupes. Ay, Luis. Ay, mamá. Se durmió. Pero, Julio, debes estar pendiente. Yo voy a estar llamando constantemente. Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Luis. Jenny, ¿cómo va a Topacio? ¿Ha dicho algo? Sí. Habló y luego se quedó dormida. Mire, ¿usted se va a quedar aquí con ella? Sí, doctor. Yo le voy a pedir un favor muy especial. Ajá. Que mantenga la cabeza inmóvila. Muy bien. ¿Puedo irme, doctor? Puede irse. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Doctor. Dime. ¿Y cómo salió la operación? Bien, bien, bien. Salió bastante bien. Me siento muy bien. Mire. Y su estado es bastante satisfactorio. ¿Y podrá ver? Bueno, amigo mío, habrá que esperar. Habrá que esperar. Yo voy a aprovechar de quedarme aquí un rato con ella. Bueno, será mejor que vaya a llamar a la señora Blanca. Sí. Y hay que avisarle a Domitila que debe estar impaciente. Ya venimos, doctor. Sí, vale, Domitila. Sí. Con su permiso. Gracias. ¿Aló? ¿Llega? ¿Hable, por favor? Por favor, con la señora Blanca, ¿sí? Ebedio. Quiero hablar con la señora Blanca. Ebedio. Yolandita, es para mí. Es para mí. Ah, sí, claro, tía. ¿Aló? Habla Blanca. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Te vienes? Dios mío, Dios mío, cuánto me alegro, cuánto me alegro. Dios mío. Sí. ¿Y qué más dijo? Dentro de unos días. Sí. Sí. No, por supuesto, por supuesto que estaré allí esta misma tarde sin falta. Y... Y gracias. Muchas gracias por avisarme. Te lo agradezco mucho. Sí. Sí, sí, allí estaré. Adiós. Dios mío. Tía, que... Que quería ver, Leo. Quería darme un recado de tu pasión. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pasa, pasa, Daniel. Oye, pero qué lindo apartamento, ¿no? Ah, ¿te gusta? Chico, típico de un hombre soltero. Sí. Además, para la vida que estás llevando, está muy bien, ¿no? Bueno, no, pero no creas que es como te dicen, ¿no? Chico, además no tienes que rendirle cuenta a nadie. No, eso sí, ¿te quieres tomar algo? No, no, mira, ¿y cómo están las cosas? Cuéntame. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Hacia adelante. Chico, tú sabes que yo no he podido vivir nunca solo, ¿no? Mis dos hermanas se han casado y ahora estoy viviendo con mamá. Me imagino que esta vida debe ser muy distinta a como vivir en la casa de una, ¿no? Bueno, yo te digo que yo viví muy bien con los míos, pero... Eso fueron otros tiempos. Ahorita estoy feliz, estoy tranquilo. Pero... Daniel, ¿y cómo salió la operación que tuviste hoy? Regular, regular. Ahora sí te acepto el trago. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Oye, Jorge Luis, ¿y era eso lo que querías hablar conmigo? No, no, por supuesto que no. Tú sabes, se trata, Daniel, que el doctor Zamora me está ofreciendo ir a trabajar con él. Por supuesto, yo sé que es una magnífica oportunidad. Pero lo que pasa es que yo no sé si de verdad yo pueda atender las dos cosas al mismo tiempo. Tú sabes, el hospital, el fin. Tú sabes lo que yo te recomiendo de verdad, como colega y amigo, deja el hospital y aprovecha esa oportunidad que te está dando el doctor Zamora. ¿Tú te imaginas lo que vas a aprender con una eminencia como él? Sí, sí, no creas, yo lo he pensado muy bien, pero... Olvídate, olvídate, no vas a quedar mal conmigo. Mi tío, además, te lo va a entender. Aprovecha esa oportunidad. Sí, yo estoy pensando en eso y lo voy a hacer. ¿Lo que pasa? Además, mira, tú no te imaginas lo que vas a aprender. Es una eminencia en este país. Y te aseguro que vas a ser famoso, ya lo verás. Vas a aprender muchísimo. Sí, ¿no? Claro. Permiso. ¿Aló? Ah, ¿cómo estás, preciosa? Sí, sí, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo crees tú que me iba a olvidar, no? No, no, por supuesto que no. Sí. Sí, sí, donde tú quieras. Ok. Entonces, ¿cómo a las nueve? Perfecto. Chao, mi amor. Como te seguía diciendo, Daniel, yo entiendo lo que tú me explicas, ¿no? Y sé que es importante. Ahora, ¿tú crees que de verdad tu tío no va a poner ningún... Tú sabes, se pueda molestar y... Y quiera poner algo y me pongo... Maña Blanca. Hola. 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 ¿Y cómo sigue? Muy bien, gracias a Dios. Pero no hace más que dormir. Desde que la trajeron, está así. Sí, claro. ¿Y el médico qué dice? Que está muy bien, que es normal. Lo que pasa es que desde anoche hasta esta mañana le estuvieron dando calmantes para prepararla para la operación. Sí, claro. Sí. Ay, Dios mío. Que no sea malo, ¿qué? Que pueda haber. El médico dice que no puede mover la cabeza. Las piernas sí, pero la cabeza no. Después de que la trajeron al cuarto, él vino y se estuvo bastante tiempo con ella. Él viene después. Sí, claro. Parece que se ha tomado mucho interés en el caso. Sí, muchísimo. Un momento, llaman. Sí. ¿Buenas? Buenas. ¿Para quién? Para tu paso. Gracias. Ay, pero Doña Blanca. Qué bellas, ¿verdad? Sí, qué lindas flores. ¿Quién las envía? No sé. Déjeme ver. Ay, el doctor Andrade. Sí, qué detalle tan lindo. Ay, qué hermosa. Ay, gracias a Dios que quieras. ¿Cómo quedó, Blanca? ¿Cómo quedó? Bueno, la todavía no se sabe. Ah, y... Pero no, no habló. ¿Cómo la encuentras? No dijo nada. Bueno, sí, hablamos unas poquitas palabras, nada más. Porque ella todavía está semi-inconsciente. Entonces, ¿no te reconoció ni nada? Sí, Lala, sí me reconoció. Y me dio una alegría tan grande, Lala. Porque, ¿sabes? Yo estaba allí sentada, ¿no? Calladita, esperando. Y de pronto se movió un poquito. Y preguntó. Y preguntó. Y dijo, Mamá. Le avisaron a mi mamá. Me dio una alegría tan grande. Claro, mi vida. Dígame tan preocupada que estaba ella por eso. Sí. Y hablamos. Bueno, hablamos muy poco. Y le di un beso. Y, ¿sabes, Lala? Me impresionó mucho verla así, con los ojos cubiertos. ¿Comprendes? No sé, eso me impresionó muchísimo. Claro. Pero espero adiós, que todo salga bien. Sí, sí. Mira, y Aurelio preguntó por mí. Ah, sí, sí. Preguntó cuando le dije que la comida estaba servida. Están en el comedor. Ah, sí. Ya voy para allá, entonces. Y, Alá. ¿Qué? ¿Y Jorge Luis no vino por aquí? No. Hoy no ha llamado, mi vida. Bueno, vamos para el comedor. Tu pasión. Tu pasión. No muevas la cabeza. Quieta. Me duele. Lo sé, lo sé, lo comprendo. Doctor, me molesta mucho. ¿Te duele mucho? Doctor, dame un calmante. Sí, sí, ya te voy a dar un calmante, pero, por favor, no muevas la cabeza. Quieta, quieta. Tu pasión. Abre la boca. Toma, toma agua. Quieta, quieta. No muevas la cabeza. Tranquila. Doctor, doctor. Dime. Estoy aquí. No se vaya. No me dejes sola. Tu pasión. Voy a estar siempre a tu lado, te lo prometo. Siempre a tu lado. Contento. Claro. Si tú eres encantadora. ¿Y hasta cuándo voy a ser encantadora? Mira, Gloria, a mí no me gusta poner plazos. No, pero no es por eso, ¿ves? Es porque quiero franqueza. Cuando quieras cortar conmigo, me lo dices. Con tiempo, ¿no? Ay, Gloria, Gloria. Dime una cosa. ¿Por qué tú quieres estar tan enterada? ¿Qué? ¿Será porque tienes pendiente ya mi sustituto? Bueno, quizás. Tú sabes que yo no soy de las mujeres que mueren de amor como Julieta. Entonces. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, mientras yo te siga gustando y tú me sigas gustando, pues... No tenemos ningún problema. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Está cómoda así? Ay, sí. Es un descanso poder mover un poco la cabeza. Después de tenerla tanto tiempo inmóvil. Bueno, puede moverla, pero muy despacio. Las piernas también puede moverlas y girar la posición del cuerpo. Pero eso sí, la cabeza con mucho cuidado. Y ya mañana podré incorporarlo un poco. Ah, como deseo irme de este hospital. Pero ¿sabe lo que más deseo? Poder ver. El doctor Andrade tiene mucha fe y usted también debe tenerla. Sí. ¿Sabe que el doctor Andrade estuvo hasta muy tarde anoche aquí? ¿Sí? Sí. Después que le dio los calmantes para que usted se durmiera. Estuvo como dos o tres horas aquí. Cuando se marchó ya era en la madrugada. Ah, pobrecita. Debe estar rendido, ¿verdad? Sí, supongo. Bueno, entonces me voy. Que descanse. Gracias. Ah, ¿el doctor es algo suyo? No, ¿por qué? Bueno, creí, como lo vi tan interesado. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tengo? ¿Sí? Buenas tardes, doña Blanca. Ay, sí, doña Blanca. Pase, pues, pase. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y por aquí cómo está? Bueno, es lo mejor, pues. Ay, me lo he venido. Ese está dormido. Lo vamos a llamar el gran dormilón cheíto, pues. Ay, que Dios lo guarde. Qué lindo está. ¿Y qué, domitila? ¿Qué le parece? Ya tenemos operada nuestro topacio. Ay, gracias a Dios, mi. Gracias a Dios. Porque tú no sabes los sofojones que yo he pasado por esa muchacha. Solo Dios lo sabe. Ay, qué va. Sé demasiado, pero ahora estoy contenta. Estoy contenta por todo. Todo salió bien. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Yo ayer fui a verla. Claro que todavía estaba un poco inconsciente por la operación. Ah, bueno, pero es que a mí me hubiera gustado verla, ¿ves? Pero, ay, es que este carricito, no. ¿Cómo me voy a despegar de él? No puedo. Me tiene atada. Yo lo sé, domitila. Y por eso he venido. Para sustituirla un rato. ¿Cómo dijo? Sí, 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 domitila. Yo voy a quedarme cuidando al niño y usted va a visitar a tu pasión. Yo se lo agradezco, doña, pero... Pero es que... Bueno, no sé, no, no. Vaya, vaya, vaya a visitarla. Usted ha sido como una madre para ella. Bueno, eso tiene razón. Y es que tengo unas ganas de verla. Está bien, pues. Me arreglo un poquito. Usted me espera. Y por favor, doñita, me cuida cheíto, pues. Pero por Dios, domitila, si a eso vine. Ay, gracias. ¿Qué tal? ¿Y eso tú por aquí, papá? Bueno, andaba cerca y me dije... Eh, vas a acercarme hasta allá un momento. Ah. Que acabo de levantarte. Sí, sí, precisamente acabo de levantarme porque... Bueno, anoche tuvimos una pequeña reunión, tú sabes, ¿no? Ah. Este... Pero... Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para invitarte a almorzar. ¿Sí? Sí. ¿Pero le avisaste mamá? No, no, hombre, ¿para qué? Si ella no está en la casa. Casi todo el tiempo se la pasa con Topacio. A mí me parece que ahí está sucediendo algo extraño que yo ignoro. ¿Qué sabes tú de eso, Jorge Luis? Bueno, de allá, no, no sé nada. Ah, lo que quiere decir que tú estás totalmente desligado a eso, que ya le has perdido interés, ¿no? Bueno, en realidad yo fui, ¿no? Cuando me enteré que ella había entregado el dinero que tú le dejaste. Tú sabes, me preocupó su situación económica. Incluso le quise dar ayuda, pero no la aceptó. No, no, no. Si es que no acepta ni un céntimo que venga de los Andoval. Esa muchacha es orgullosa, caray, soberbia. Se parece a mí. Bueno, ¿y qué? ¿Por fin viste al niño? No, no, no. No tengo por qué. ¿Y bien? ¿Cómo está la paciente más bella del mundo? Muy bien, doctor. Ah, y gracias por las flores. Bueno, tú me dijiste que te gustaban muchísimo las flores. Sí, me gustan mucho. Lástima que no las puedo tocar. Bueno, no te puedo dar el ramo. Yo sí te puedo dar una flor. ¿De verdad? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, de verdad. Toma, Tomás. Ay, qué divina huele. Ay, por cierto, doctor. Una enfermera me dijo que usted se quedó conmigo hasta muy tarde. Ay, doctor, le estoy causando molestia. No, 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 Topacio. De verdad no me causas ninguna molestia. Al contrario, me gusta, me gusta estar contigo y ayudarte, ¿eh? Doctor, en toda mi vida no podré pagarle lo que usted está haciendo por mí. No, Topacio, ya tú me pagaste. ¿Pero cómo? Mira, ayer, ayer cuando, cuando estabas ya dormida, sentías dolor, mucha molestia, me pediste mi mano, te la di, y ya con eso, ya con eso, Topacio, tú me pagaste. Bueno, sí, está bien. El brocado se usa mucho, está de mono. Mi amor, yo lo que quiero es que el vestido sea digno de ti, de que tú lo luzcas. Y además junto a Johnny. Claro. Mira, mi amor, ¿qué te parece si te lo haces de pana? Sería una novedad, ¿no te parece? No, por favor. Mi amor, en tal caso de seda y con encaje, ¿no? Mucho encaje. Bueno, mi amor, como tú quieras. Total, ese es tu día. Tiene que ser a tu gusto. Mira, mi amor, y si, y si el tocado te lo haces así con, con flores de azar, y muchas pedrerías, perlitas, mucho adorno. Que te veas como una reina, mi amor. Sí, claro. Como toda una reina. Ya con eso me has pagado, Topacio. Tu gesto fue muy dulce para mí. De verdad que no me acuerdo mucho, doctor. Estaba aturdida por el dolor. De verdad, lo hice sin darme cuenta. Bueno, además, eso no tiene ninguna significación. Ahora, lo, lo más hermoso de todo esto es la, la, esa, esa relación que existe entre un, un paciente y su médico. Y lo que sí quiero agradecerte es esa confianza que has depositado en mí. Eso es lo que me gustó, Topacio. Con permiso, doctor. Mamá Tila. ¿Qué tal? Usted es doctor, ¿no? Sí, sí. Usted es mamá Tila. Bueno, ella me miente así por cariño, pero yo soy mamá Tila. Bendición. Hombre, la bendiga, amiga, ¿cómo se siente? Me siento bien. Ay, qué bueno. Bueno, ya que Topacio está acompañado, yo me puedo retirar, ¿verdad? Recuerda, no mover la cabeza. Y, y, perdone, doctor, pero ¿cuándo va a estar curado en todo? Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Después, a casita. Sí. Y, oye, ¿usted cree, verdad, que, que, que ya puede ver? Señora Mamá Tila, hay que esperar. ¿Ah? Bueno, yo voy a una consulta y después regreso a verte Topacio. Pero, doctor, cuando salga de la consulta va a estar cansado. No. Para ti no hay cansancio. Yo regreso, ¿eh? Ya. Y te dejo en buenas manos. Cuídela. No te preocupes, doctor, vaya con Dios. Gracias. Ay, mamacita. Mi amor, y florellito. Y que él tuvo la dignesa. Qué bella, ¿verdad? ¿Sabe quién se las regaló? ¿Quién? El doctor Andrade. ¿El doctor? Ay, mi hijita, pero usted sí que tiene suerte, florellito. No se puede quejar. Y mírala, pues, purita, cómo está. ¿Ah? Con ese, con ese vestido tan bonito. Si yo se lo había dicho, que ella iba a parecer una princesa. No, una princesa no, mi amor. Una reina, pues. Ay, mamacita. ¿Y el nene, cómo está? Ay, ay, no me hable de ese nene. Ese carricito te echa un sinvergüenza, mi amor. Mi amor, ¿usted quiere saber lo que me hizo ayer? Ay, ya se lo voy a contar y prepárese, pues. Mire, agarré yo un pañal y lo fue a buscar ahí a la tendilera. Dios mío, y cuando regrese, otra vez se ve sucia. Bueno, ya llegamos. Hola. Sí, chiquito que le dio guerra, segurito. No, se portó como todo un hombrecito. Se va. Claro que lo he tenido cargado todo el tiempo. Ay, ya te ve. Va que ando más, muchachito. Pero bueno, si eso es típico, la abuela consintiendo al nieto. Ah, sí. Usted era top, como que usted no lo consiente, ¿verdad? No, yo un poco, mamá, mamá, un poco. Bueno, ahora yo me voy porque mi mamá me debe estar esperando para que le ayude con la comida. Ay, sí, mi amor, gracias por la compañía. Ay, también ella, ella. Allá fue, ayuda a su mamá. Hasta luego, doña, mamá. Hasta luego. No, mi tila. ¿Y cómo encontró a tu patio? Bueno, mucho mejor de lo que yo pensaba. La dejé, sonreía y despegadita, pues. Ay, yo estaba bella, mi muchachita, con esa ropa que usted le regaló. Ay, Dios me la bendiga, doña Blanca. Ay, con flores. Ay, le habían enviado unos ramos de flores bien bonitos. Sí, sí, sí. Yo estaba allí cuando se las llevaron. Y usted, ¿a quién fue? ¿A quién fue? Fue el mismo doctor que la operó. Y qué detalle también. Sí, ¿verdad? Y claro, menos mal que alguien se acordó y tuvo esa fineza, pues. Porque el que tenía que haberla tenido no le mandó ni un cajito de romero. No, mi tila. Usted sabe que Jorge Luis no sabe que Topacio se operó. Y, bueno, ella misma me robó que no se lo dijera. Estoy segura que, aunque lo hubiera sabido, habría sido igual. Mire, y usted me ha perdonado, doña Blanca, pero a mí me parece, ¿no? Que Dios lo va a castigar, doctorcito. Porque ese hijo suyo que le ha vuelto la espalda, ese es su hijo, que se lo digo yo, doña. Bueno, doni tila. Creo que me tengo que ir ya. Porque Aurelio está un poco disgustado. Dice que estoy saliendo mucho últimamente. Ah, ¿usted ve? A ese también se la tengo guardada. Sabe, doni tila, yo he estado tratando de convencerlo para que me acompañe a venir a ver a Topacio. Para ver si así le va tomando cariño y a Cheito también. Pero no ha habido forma de convencerlo. ¿No quiere? Cuando no hay sentimiento, no hay nada que valga. Y es una lástima, porque yo sé que el doctorcito quería bien a Topacio, de verdad, verdad. Solo que parece que el amor por Topacio se le escapó el corazón, pues. Doni tila, Jorge Luis está descarrilando un poco, ¿sabe? Bueno, lleva una vida desordenada, mujeres, diversiones, un poco de trasnocho. ¿Ancina es? Sí. Bueno, lo único bueno de todo es que parece que a ella, pues, ya no le duele tanto, ya no sufre. Y quizá con el tiempo, pues, quién sabe, ¿no? Con el tiempo quizá puede conseguir un hombre que la quiera bien. Sí, doni tila. Sí. Ella es muy joven y muy bonita. Y claro, tiene derecho a ser feliz y a buscarle un padre a ese niño. Sí, sí. ¿Qué tal, Ricardo Alberto? ¡Hey! ¿Qué tal, amigo Jairo? ¿Cómo está la vida? Ahí va. ¿Cómo le fue hoy? Ay, más o menos, cansado. Pues, por aquí hubo cosas buenas. Vino Judy. Judy. Sí. Precisamente cuando yo no estoy aquí. Precisamente. Pero, ¿qué me le pasa, amigo? Quédese tranquilo y cuénteme. ¿A usted le interesa a esa muchacha? Voy a llamarle. No, 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 pero espérese, espérese, cálmese, cuelgue ese teléfono, no llame a su casa que ya no está allá. Tranque ese teléfono. Tranque, cálmese y hable. Usted necesita hablar, usted necesita un amigo y aquí estoy yo. Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Cómo es el cuento? Bueno, chico, todo empezó como un juego y, qué va, me enamoré de ella. Y ahora no quiere ni escucharme. Y precisamente se le ocurre venir cuando yo no estoy aquí. A usted vea, la vida le da sorpresa. Maravilla. Pero tiene que calmarse, ¿sabe? Tome la vida con calma. Se va a poner viejo. ¿Ahí tiene? ¿Aló? ¿Aló, Jairo? Soy yo. Ah, ¿tú? Necesito hablar contigo. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Pero qué te pasa, Yolanda? Es que me han pasado cosas y quiero contártelas. ¿Cuándo podemos vernos? Pero mira, es muy urgente porque yo estoy en exámenes. Jairo, por favor. Tú eres mi único hermano. El único a quien yo le puedo confiar mis cosas. Está bien, está bien, está bien, no te preocupes. Yo esta noche te llamo, ¿sí? Seguro. Qué raro. Yolanda ahora se va a casar y... Sin embargo, la noté llorosa, preocupada. Bueno, amigo. Así es la vida, hay que seguir adelante. ¿Quieres un rayito, amigo? Sí, sí, vamos a entrar. Claro, hay que vivir, chicos. Hay que vivir, no hay que desesperarse por nada. La vida es una sola. Tanto siempre los chismes de la gladiola La clave llena se arrulla de primavera El pensamiento conversa con la magnolia Pero la Dalia bonita solo quisiera ser compañera del tulipán. Decir mentiras hermosas a las violetas que andan inquietas por el rosalón. Ay, chacho, ven y ven y ven. Usted sí que canta bien bonito, cabrón. No, hombre, mamatila, no diga eso. Si solo estoy ensayando. Mira, ¿y a quién le estás dedicando esa canción? No va a saber usted, pues. Ah, ya empezó con él. Mira, amiguito, tú estabas diciendo que tú no te gustaba ya más andar cantando por ahí por las calles, ¿no? Y que como la cosa te iba bien con don Nicomedes y su carpintería, ¿y por qué no deja eso de una buena vez, pues? Bueno, a lo mejor más adelante me decido, mamatila, pero es que yo sigo pensando que yo para eso no sirvo. Ay, ¿cómo no va a servir? De servir sirve, mi hijo, don Nicomedes, te paga por eso. Él lo hace porque es muy buena persona. Y además para complacer a Purita, nada más por eso. Ay, Purita. Esa muchacha sí que es buena. Es la verdad. Y por qué me equivoque, ¿no? Pero me parece, ¿no? Que usted anda medio enamoriteado de ella. Toma, Matila. Yo todavía no me he podido olvidar de Yolanda. Eso no se puede olvidar así nomás, mamatila. ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste junto cuando era el momento. Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero De por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrido Que son no sé qué ¿Qué por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Con luna y tu sol ¿Qué por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo Conmigo supiste Dominando miedo Y conmigo Nunca pude demostrarte El por qué te quiero El por qué te quiero El por qué te quiero